Esta es la segunda parte sobre el equilibrio macroeconómico, modelo IS-LM. En la primera parte explicamos la derivación de la curva IS y su significado. En esta segunda parte vamos a explicar la derivación de la curva LM y su significado también. Vamos a hablar entonces del equilibrio en los mercados monetarios, el cual queda expresado a través de la curva LM. Vamos a hablar de demanda de dinero. Recordemos que la teoría keynesiana explica que la demanda de dinero tiene tres motivaciones básicas. Hay una motivación de transacciones. De acuerdo con esta motivación, la demanda de dinero de transacciones, que vamos a llamar MT, es una función del nivel de ingreso de la economía. O sea que mientras más alto es el nivel de ingreso que tenemos en la economía, mayor va a ser la cantidad de transacciones que se van a realizar y por lo tanto se va a demandar una mayor cantidad de dinero para poder realizar esas transacciones. Una segunda motivación es la especulación. La especulación está más bien en función de las tasas de interés. La vamos a llamar MA y es entonces una función inversa de las tasas de interés. A más alta tasa de interés, esta demanda de dinero para especular va a ser menor y viceversa. Si es más baja la tasa de interés, la gente va a obtener poco incentivo en especular y va a mantener una mayor cantidad de dinero en efectivo dinero líquido. Una tercera razón para demandar dinero es la demanda de dinero precautoria o para precaución, que en este caso pues no la vamos a considerar generalmente, tiene una magnitud menor. Entonces una demanda combinada o demanda de dinero total va a ser entonces la suma MD de esta demanda de dinero para transacciones MT más la demanda de dinero para especulación que llamamos MA. Si lo vemos gráficamente, vamos a tener en el eje horizontal a Y que es el nivel de ingreso y en el eje vertical a M que es la cantidad de dinero. Y si graficamos aquí a MT, la cantidad de dinero para transacciones, vamos a ver entonces que es una línea con pendiente positiva. A mayor ingreso, mayor demanda de dinero para transacciones. Entonces si tenemos un ingreso Y sub 1, habrá una demanda de dinero para transacciones M sub 1. Ahora bien, si tenemos a la cantidad de dinero en el eje horizontal y a la tasa de interés en el eje vertical, tendríamos con pendiente negativa a la curva MA, denotándonos una relación inversa entre la tasa de interés y la demanda de dinero por especulación. De manera que a más alta tasa de interés, menor demanda de dinero por especulación y viceversa. La demanda de dinero total va a ser entonces esta demanda de dinero por especulación más la demanda de dinero por transacciones. Si tenemos entonces la relación entre dinero y tasa de interés y no estamos considerando como variable el ingreso, la demanda de dinero por transacciones sería constante. Por lo tanto, MD, que es la demanda de dinero total, sería entonces la suma de MA, la demanda de dinero por especulación, más MT, que sería constante. Por eso las curvas son equidistantes. Entonces esta MT, la demanda de dinero por transacciones, simplemente se agrega a la demanda de dinero por especulación. En el equilibrio en el mercado monetario, entonces vamos a ir paso a paso. Tenemos que la relación dinero-tasa de interés, la acabamos de ver, la demanda de dinero por especulación, M sub A. Y si tenemos una oferta de dinero, MS, entonces donde la oferta y la demanda se intersecan, pues ahí tendremos el equilibrio, ahí estará la tasa de interés de equilibrio. Si sube la demanda de dinero, pues entonces tendremos nosotros una tasa de interés de equilibrio mayor. Cuando nosotros vemos esa relación con el ingreso, entonces a la tasa de interés 1 había un cierto nivel de ingreso. A la tasa de interés 2, que es una tasa de interés más alta, asumiríamos que como subió la demanda de dinero, es porque hay un mayor ingreso, se están realizando más transacciones, por lo tanto entonces tenemos un ingreso más alto. Y así es entonces como derivamos la curva LM, de un modo muy sencillo. La curva LM entonces muestra distintos puntos de equilibrio en el mercado monetario, o sea, distintos niveles de ingreso y de tasa de interés que equilibran el mercado de dinero. Vamos a ver otra derivación de la curva LM, que es tal vez un poco más completa. Vamos a tener cuatro gráficas. En la primera tenemos en el eje horizontal al ingreso y en el eje vertical a la demanda de dinero por transacciones. Ahí vamos a trazar una recta con pendiente positiva. En la segunda gráfica vamos a relacionar la demanda de dinero total, que sería la demanda de dinero por especulación en el eje horizontal y por transacciones en el vertical. Aquí vamos a tener una curva de demanda con pendiente negativa, en el sentido de que va a ser la cantidad de dinero total, entonces que se va a distribuir entre especulación o transacciones, y va a ser entonces constante, o sea, siempre van a sumar lo mismo. En el tercer gráfico vamos a tener al ingreso y la tasa de interés. Ahí va a venir la curva LM, que relaciona estas dos variables. Y en la cuarta gráfica vamos a tener al dinero, la demanda de dinero por especulación en el eje horizontal y la tasa de interés en el eje vertical. Ahí vamos a tener una curva con pendiente negativa, que muestra la relación inversa entre tasa de interés y demanda de dinero especulativa. Entonces empezamos en la primera gráfica. Tenemos aquí la curva de demanda por transacciones, que como dijimos tiene pendiente positiva. Entonces si el ingreso es 600, supongamos que se demandan 40 de demanda de dinero por transacciones. Vamos a suponer que la cantidad de dinero es 100, por lo tanto, si la demanda de dinero por transacciones es 40, entonces la demanda de dinero por especulación será 60, para que sume 100. En la siguiente gráfica tenemos la demanda de dinero por especulación, que acabamos de decir que es 60, y esta se asocia con una tasa de interés, digamos, de 6%. Entonces esta tasa de interés de 6%, junto con este ingreso de equilibrio de 600, nos dan entonces un primer punto de equilibrio en los mercados monetarios. Ahora bien, si sube el nivel de ingreso, digamos a 700, va a haber una mayor demanda de dinero para transacciones. Sube, digamos, a 60 la demanda de dinero para transacciones. ¿Qué va a tener que ocurrir con la demanda de dinero por especulación? Va a tener que disminuir, porque la cantidad de dinero total sigue siendo 100. Entonces va a disminuir a 40 la demanda de dinero por especulación. Esta menor cantidad de demanda de dinero por especulación se asocia con una tasa de interés más alta. Esta tasa de interés más alta, con el nivel de ingreso más elevado, nos da entonces un segundo punto de equilibrio. Si unimos estos puntos de equilibrio, obtenemos entonces la curva LM. Muchas gracias. Le invito a visitar mi página www.auladeconomia.com donde puede conseguir mucha más información sobre modelos de equilibrio macroeconómico. Le invito también a darle me gusta a este video si le ha sido útil en suscribirse en el Facebook de Aula de Economía y en mi canal de YouTube. Gracias.